Hola a todas, todos y todes, esto es Alex Reed. El día de hoy traigo el wrap-up del mes de marzo. En este mes solamente leí cuatro cosas y en su mayoría fueron mangas y dos cuentos, así que fue súper corto. Pero en general fueron buenas lecturas, así que sin más, vamos a comenzar. Lo primero que leí fue Life o Caminando Contigo de Miyatokokura. En este mes vemos la historia de Nito e Ishii. Y cada uno tiene este juego de caminar por la línea que hay en las calles, que delimita a veces por dónde van los carros o no. Y pues ambos juegan como que a no pisarla porque si no pierdes o te caes, ya sea con tiburones o literal te caes en juego. Y pues viven así su vida, son dos chicos muy distintos. Hasta que un día por azares del destino se encuentran y pues para no perder el juego se ayudan para cruzar al otro lado. Porque ambos van por caminos separados y se ayudan a continuar el juego. Y a partir de ahí como que se siguen viendo y empiezan como que a volverse amigos. Hasta que uno de ellos por fin decide dar un paso y pues empezar una relación. Y pues aquí vemos toda su historia, cómo fue este comienzo de su relación, cómo fue cambiando a través del tiempo, algunos tropiezos. Cómo ellos definían qué querían hacer con sus vidas, qué camino tomar. Las presiones que había por parte de sus familias. Muchas presiones que también impone la sociedad para que a determinada edad ya tenga ciertas cosas. Y cómo lo manejaban, cómo hay muchas cosas que pues las personas de la comunidad LGBTT y comas a veces tienen que pues dejar ir o renunciar a ellas por el mismo contexto. Y cómo hay veces que precisamente hay cosas a las que no realmente no quieren renunciar y pues tratan de alguna forma de encajar para poder llegar a eso. Y en general es una historia bastante conmovedora, tiene sus momentos como de drama o tensión. Muy bien llevados, o sea no es como que de golpe estábamos bien y pum ya, ahora estamos mal, no. Como que todo, 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 todo se va construyendo. Y al final se deja con una sensación un poquito agridulce por lo que pasa al final, que digo es algo natural. Pero pues te queda esa sensación de tristeza, pero a la vez de alegría por cosas que pasan. Es bastante corto, conmovedor, muy divertido, vale mucho la pena. Advertencia, eso sí, tiene un poquito de contenido explícito por aquí, por allá. Entonces si tal vez eso no les interesa o planean leerlo cerca de algún familiar o de alguna infancia, mejor no, por si las dudas. Yo lo dejo aquí, este lo trajo Planeta Comic y está bastante bueno, este sería. Lo siguiente que leí fue The guy she was interested wasn't a guy at all, de Arai Sumiko. Esto comenzó como un manga que se publicaba, me parece que en Twitter, pero ya se serializo en tomos físicos. Y nos narra la historia de una gyaru, que son estas chicas que tienen como que un estilo, aquí les voy a poner algunas imágenes, del tipo de moda que manejan. Que va a una tienda de música y ve a un chico del que está precisamente enamorada, porque ese chico es muy amable y pues bastante genial. Lo que no sabe es que ese chico no es un chico, es su compañera de clase que justo se sienta al lado de ella, pero que tiene un estilo como que más rockeo, alternativo. Y vaya, se viste como le gusta cuando está en la tienda de su tío. Y en la escuela como que pasa más como que es apercibida. Esa chica se da cuenta de que la gyaru se enamoró y pues pasan muchas cosas. Como tal, yo leí hasta lo que llevaban publicado en ese entonces, que era como el capítulo 30 me parece. Y debo decir que fue una agradable sorpresa, porque la historia avanza bastante rápido. No se dan como que 50 mil vueltas en esto de me descubrirá, no me descubrirá cómo hacemos. O sea, realmente no. Y no es como que nuestro chico cool y pues la compañera de la gyaru sean realmente distintos. O sea, vemos instancias donde pues realmente lo que hace este chico genial son cualidades o características que pues su compañera ya tiene. Simplemente pues no habla, no habla realmente en la escuela o como que le cuesta conectar al igual que a la gyaru. Entonces no salen a relucir excepto con ella. Vemos como esta relación poquito a poco va creciendo, como se conectan por medio de la música, que es algo que les gusta a las dos. Y todo ese proceso como de comunicarse adecuadamente, porque al inicio más o menos son entrañables ambas. O sea, realmente ninguna es lo que esperaría arquetípicamente de ellas. Y eso está bien, es refrescante, como que últimamente ha salido como que esa tendencia a pues ponerle más a los personajes. Y eso me agrada, no tuve quejas. Me gustó bastante, evoluciona bien, evoluciona rápido. Trabajan en la comunicación, que es lo que veo que le cuesta mucho trabajo en parejas ficticias que tengan. Y pues aquí la tienen. Y realmente son estudiantes, o sea, son jóvenes. Los ves actor como estudiantes y crecer. Y otra cosa, hay adultos presentes en esta obra. Me sorprendió, porque por lo general, o sea, a veces están, a veces no. Pero aquí sí, padres padres como tal, ¿no? Pero sí hay figuras paternas. Entonces sí, lo recomiendo. Me parece que de momento solamente está disponible en japonés. Pero pues hay traducciones por ahí sueltas. Creo que solo en inglés, no he visto en español. Pero igual ya cambió. Entonces sí. Lo siguiente que leí fue, ¿dónde está el abuelo de Amparo Peguero y Margaritina? Y en esta vemos a una niña entre los 5 o 7 años aproximadamente. Y vemos que se empieza a aproximar pues como que a varios adultos alrededor de ella. Y les pregunta por el paradero de su abuelo, porque ya no lo ha visto. Y todos le dan respuestas diferentes de dónde está. Pero pues realmente ninguna como que le hace sentido. La niña comprende, o sea, en cierto sentido que su abuelo ha muerto. Pero como que no en totalidad o todo lo que ello implica. Y vemos como poco a poco le va haciendo frente. Y como que va haciendo algunas actividades como más o menos para... Tratar de conectar de nuevo con su abuelo. O sea, que realmente como que acepta y dimensiona un poquito más qué sucedió con él. Este es un cuento que a mí me parece muy triste. Porque pues en cierto grado me identifico con la protagonista. Porque curiosamente yo también perdí a mi abuelo como cuando tenía como más o menos a misma edad. Como 4 o 5 años. Y realmente nunca se me dio como tal una explicación. No recuerdo si también me dijeron que pues había fallecido. Y pues simplemente es como que aprendes a que ya no está. Ahora ya no lo vas a visitar porque pues ya no está. Y poco a poco pues vas viviendo sin esta persona. Pero pues sí entiendo que le quedan dudas. Sintiendo pues esta tristeza. Y pues estas cosas que se pierden. Para mí todavía es un poquito confuso o difícil de saber cómo se le puede hablar de la muerte a una infancia. Pero creo que este libro es una buena forma como de presentar la idea. Y de preguntar pues qué piensan, qué se les ocurre, qué sucede cuando alguien fallece. Pues para entender también pues en parte por eso es como que bueno tener mascotas. Es porque pues acercas a las infancias a la idea de la muerte y pues medio empiezan a dimensionarlo un poco. Pero sí creo que es un libro valioso. Que pues espero que no tengan que usar. Al menos en el corto plazo. Si alguien acaba de pasar por esta situación pues quizá les podría servir. Yo lo dejo pues ahí. Y finalmente el último que leí es el volumen número 4 de Blood Period de Tsubasa Yamaguchi. Y en este vemos un poco el deterioro de la salud mental de muchos chicos que están en la escuela de preparación para pues la universidad de artes. Y como el ambiente se pone como que más tenso y como hay personas que desarrollan problemas un poco graves a causa de pues no manejar bien el estrés. Y también profundizamos un poquito más en algunos de los compañeros de Yaguchi en su curso de preparación. Y pues se da como que otra perspectiva ¿no? De como a veces pensamos que hay personas que lo tienen fácil o que ya están en un buen nivel pero hay ciertas cosas que todavía arrastran. Y pues en el caso de Yaguchi ahondamos un poquito más en su forma de ser. Cómo es que es bueno como para leer el ambiente o leer entre líneas. Lo que... Porque pues en Japón sí se manejan un poco más como... No te dicen exactamente lo que quieren. Está un poco más escondido. Es más sutil. Pero pues Yaguchi es bueno detectando qué es lo que realmente quieren escuchar los demás. Y pues lo dice. Y por eso mismo se adapta bien a lo que otros quieren en vez de usar estas habilidades de comunicación para poder expresar realmente lo que él quiere. Pues con base en ciertas asignaciones. Por ejemplo, no sé, pinta una flor. Y comunicar qué quiere o qué le simboliza esto. Y pues presentarlo. Que es algo que le costaba. Era más... Qué me está pidiendo esta persona que haga. Y no tanto cómo quiero... Cómo quiero hacer esto. Entonces es algo con lo que estaba cargando. Y pues vemos que es un problema que tiene aquí. Y pues sí, cómo empieza a hacer estas asignaciones suyas. Y empieza el primer examen. También vemos caras conocidas. A Yotatsuke, por ejemplo, que va a presentarlo. Y vemos un poquito cómo es este ambiente. La presión que hay. Y también vemos como que ciertas insinuaciones de que Yuka no le está pasando del todo bien. Como que hay problemas. Pero no lo abarca completamente este volumen. Como siempre ya saben que a mí me encanta Blue Period. Amor, subasar y Yamaguchi. Me encanta todo lo que ella hace. Y pues también tengo muchas frases que me gustaron. O partes donde hacen piezas de dibujo o de pintura increíbles. Y entonces los tengo que marcar. Siempre deja con ganas de más. Esta no fue la excepción. Y los siguientes que leí tampoco fueron ninguna decepción. Así que Blue Period, volumen número 4. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por ver hasta el final del video. Si les gustó por favor denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Nos vemos. Bye.